Hola, sean todos muy bienvenidos a este vídeo, me complace anunciar el primer versus de este canal, antes de empezar a comparar, les diré los puntos a tomar en cuenta, Número 1. Historia del personaje. Número 2. Algo característico del mismo. Número 3. Habilidades o ventajas. Por cierto como ya dije en el vídeo anterior, estas peleas no se basan en un, que pasaría si este se enfrentara con este otro, sino que más bien haremos un comparativo y ustedes serán los jurados, votarán por su favorito abajo en los comentarios. Sin más rellenuto empecemos. Historia. Un grupo de adolescentes deciden ir a pasar sus vacaciones a la más grande piscina de la ciudad de Bragas, Frank es el principal antagonista de la película titulada, The Pool, o, un grito bajo el agua también llamada la piscina, su historia de asesino se remonta, a cuando era tan solo un niño, ya que al sentirse tan frustrado de no poder asociarse con las demás personas, al ser muy tímido, y ser constantemente el payaso de su escuela, lo llevó a desquitarse con pequeños animales, que asesinaba a sangre fría, generalmente es como comienzan las historias de los asesinos en serie, torturando animales, pero su primer gran asesinato comienza en la casa de una adolescente llamada Katerine, Frank disfrazado y con máscara de calavera, mata a el novio de esta, y luego la persigue a ella, hasta acabar con la desafortunada, y lanzando su cuerpo a una piscina, de ahí el nombre, más tarde provoca una serie de asesinatos, siempre relacionado con la piscina, en la cual finalmente muere, baleado y apuñalado. Más allá de su obvia deficiencia mental, también usa un traje negro con una máscara de calavera, para cometer sus crímenes. Frank, a pesar de ser un asesino en serie, no parece gozar de ninguna ventaja aparente más que su machete, y su traje, por lo que es un humano común y corriente, muy trastornado mentalmente. Historia. Harry Warden es el principal antagonista de las películas llamadas, San Valentín Sangriento, es un hombre formido, que al igual que Frank, este también quedó muy trastornado, ya que fue abandonado por sus colegas, él y sus cinco compañeros quedaron atrapados en una mina que se había derrumbado por culpa de una explosión, esto mientras todos celebraban San Valentín, estuvo seis semanas bajo tierra, y fue el único sobreviviente, fue internado pero volvió un año más tarde, para vengarse de los capataces que lo abandonaron, como ella a mixt, les arrancó el corazón y los metió en cajas de bombones, con la amenaza de que no se celebrará nunca más San Valentín, esto dura 20 años, hasta que vuelven a celebrar, adió Alex vuelve para arrancar más corazones, ataviado con su negro momo de minero, botas, máscara de gas y casco con linterna, que al final resulta no ser él, pero bueno, demasiado spoiler por hoy jajaja. Lo más característico de este personaje, es su vestimenta, ya que es igual a un minero, llevando incluso un pico, para asesinar brutalmente a sus víctimas. Una de sus más grandes ventajas, es que no estás completamente seguro, de quien está detrás de la máscara, después de lo ocurrió en la mina, varios asesinos ocuparon la identidad del minero, para sus fechorías. Muy bien, hasta aquí el primer versus, díganme que les pareció, y también escriban el nombre de su favorito, Frank. O Harry. Háganmelo saber abajo en los comentarios. Denle like si les gustó, compartan, y suscríbanse, para que más gente lo vea. Las votaciones durarán una semana, el que más votos tenga pasará a la siguiente ronda, ahora sí hasta la próxima amigos. Gracias. Gracias.